Una nueva propuesta cultural, artística para nuestros vecinos y vecinas donde se manifiestan, como estamos escuchando, un artista moronense y también estos artesanos que todos los fines de semana nos acompañan con su producción hoy con otros artesanos del país, acercándonos su trabajo aquí para que los vecinos y vecinas de Morón puedan disfrutar así que muy contentos, muchos vecinos y vecinas participando así que otra fiesta más popular aquí en la Plaza de Morón Es un encuentro que se viene realizando en distintos lugares del país teníamos hace tiempo ganas de poder realizarlo aquí en nuestra ciudad que con un esfuerzo conjunto entre la feria y el municipio logramos traerlo y montar este escenario de cuatro días de exhibición de difusión de su obra y coronarlo con este show artístico que termina con Puyol ahora disfrutando toda la familia que se congregó en esta plaza contentos, seguramente no va a ser la última lo compartíamos con Hernán, Hernán también se lleva la misma satisfacción que nosotros y seguramente él como intendente el año próximo sostener esta actividad y que se quede como parte de la programación cultural del municipio así que nada, ahora recorriendo los puestos, viendo las producciones y sobre todo contagiándonos de la energía y de la alegría que hay en la familia de Morón que vino a verla y sobre todo de los artesanos que están muy contentos con la realización de esta feria y sobre todo de los artesanos que están muy contentos y sobre todo de los artesanos que están muy contentos y sobre todo de los artesanos que están muy contentos y sobre todo de los artesanos que están muy contentos